Este es precisamente el vertedero ilegal que se encuentra en Orihuela Costa y que ha estado emitiendo humos tóxicos en los últimos años. Esta montaña de residuos de casi 20 metros de altura y con una superficie de unos 50.000 metros cuadrados, el equivalente a 30 campos de fútbol, contiene residuos de todo tipo. De hecho, se pueden ver restos de neumáticos, plástico y metal, y debajo de la superficie basura doméstica en descomposición, además de las emanaciones de humos. Se especula que también podrían haber desechos médicos peligrosos en las profundidades de la montaña. Tras años de denuncias vecinales, el juzgado de lo penal de Orihuela ha aceptado ahora investigar la denuncia presentada en su día por el presidente de la urbanización Las Ramblas, con la colaboración del Partido Claro. La denuncia fue presentada el pasado mes de julio y cuenta con un demoledor informe a su favor de la sección ambiental de la Guardia Civil, el SEPRONA, que después de confirmar los hechos detallados en la denuncia, han presentado un informe también a la Fiscalía de Medio Ambiente. Además de informar al juzgado penal de Orihuela y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante, se ha informado al Gobierno Regional de Valencia para que adopte medidas al respecto. El asunto, después de su denuncia, está en las manos del juzgado penal de Orihuela. Además, debido a un informe de SEPRONA, también está informado del asunto el fiscal medio ambiente. Entonces, estamos muy confiados que con el doble frente que se ha abierto, el juzgado penal y el fiscal medioambiental, que finalmente podemos esperar una solución a un problema que está causando graves problemas de contaminación atmosférica, de suelo, pero sobre todo de salud. La queja por este vertedero ilegal en Orihuela Costa está ahora no solo en las manos del juzgado de Orihuela, sino también en las manos de la Fiscalía de Medio Ambiente. Por su parte, los vecinos de Orihuela Costa continúan denunciando el estado en el que se encuentra este solar, donde hay toneladas de basuras enterradas cerca de sus viviendas. Y se puede ver que sigue en combustión, todos los días, todos los días. Y las noches también se ve hasta el llamo. ¿Siguen viéndose los incendios? Sí, sí, es algo muy grave. Diez urbanizaciones y un campo de golf rodean este vertedero en continua combustión, que desprende olores y gases posiblemente nocivos. El SEPRONA ya está al tanto de la situación y más de mil personas están a la espera de que se analice la naturaleza de las emisiones que despide la zona. La preocupación entre los vecinos más cercanos a este vertedero es más que patente. De hecho, ya se están investigando la posible relación entre este vertedero, los gases que emite y los casos de cáncer que se están dando entre vecinos cercanos al mismo. Ya hay contabilizados seis. Hay por lo menos seis personas que viven en la primera línea más cerca del vertedero y han tomado síntomas de cáncer y están muy, muy preocupados por la evolución de esta enfermedad. Y estas personas viven quizás 500 metros del vertedero y están en la primera línea. Entonces, es imposible decir que es la causa de su cáncer, pero tienen cáncer. Hay seis, están en la primera línea y están recibiendo lo más directamente posible los gases tóxicos. Hay seis, están en la primera línea y están en la primera línea.